Hola, buenas noches. Los saluda su amigo Max. Aquí estoy grabando desde el Polifurum Mier y Pesado. Estamos en el local de Madison Grill, aquí en el Pueblo Mágico de Orizaba. Aquí yo lo que les quiero mostrar es este hermoso detalle de la loza. Es un plafón. Es un plafón a base de esa malla. Esa malla se llama metal desplegado. El metal desplegado luce mucho. Como por ejemplo en la utilización de este plafón. Está reforzado con... Bueno, para hacer los marcos. Son marcos de ángulo. Esa iluminación... Esa iluminación interior tan elegante, amigos. Ahí podemos ver una de las ventanas del Polifurum Mier y Pesado. Esa base de ladrillo aparente. También el muro de piedra aparente. Aquí, por ejemplo, se juegan o se emplean muchos elementos de construcción que le dan un lujo a cada área. Prácticamente esto lo hace un arquitecto... O, bueno, precisamente un arquitecto que es especialista en el diseño de interiores. Podemos ver estas lámparas. Ese diseño de lámparas que está... parece un cajón. Tiene esa forma cúbica elaborado con PTR. Prácticamente esto lo hace un arquitecto que es especialista en diseño de interiores. Ahí podemos ver el plafón elaborado de malla o metal desplegado, amigos. Aquí grabando desde el Madison Grill en Orizaba, Pueblo Mágico. Nos vemos en otra entrega. ¡Gracias!